De Chomeny, Camavinga, un poco esa compatibilidad que pueda haber en el futuro, porque tú te pasaste por el canal en su momento para hablar de Chomeny, nos diste ahí una masterclass de lo que era Chomeny, de cómo había aparecido para mucha gente en ese Mónaco 3 PSG 0, creo, donde se exhibió y donde machacaron al equipo de Mbappé, pero que era un jugador que ya tenía una trayectoria en el Girondins también y que a ti te generaba muchísimas expectativas su llegada al Madrid. Sabes que Álvaro Benito, con todo el respeto lo ha hecho a Más, ha opinado sobre que a él no le estaba cubriendo sus expectativas, que le esperaba más y que espera más de Chomeny y quería saber un poco cuál es tu valoración de este año y medio que llevamos con Chomeny, esta temporada y media, donde claramente empezó como un tiro, ¿no? Eso yo creo que nadie lo discute, ¿no? Y es verdad que después del Mundial sí que le afectó, ¿no? Y parece que, bueno, que vio bajar su rendimiento y donde esta temporada, hay que decir una cosa objetiva, los resultados del Madrid con Chomeny en el campo son mejores que sin Chomeny en el campo, ya sea de central o de central. Pero me gustaría ese Andrés Sonrubiá, que conocía a Chomeny antes de llegar al Madrid, ¿cómo está con respecto a Chomeny ahora después de año y medio? Sí, mira, voy a comentar una cosa que creo que le está pasando a mucha gente, entre ellas Álvaro Benito, que yo cuando debuta Chomeny en Francia, en el Bordeaux, las primeras impresiones que tenía con él no eran que iba a ser un crack. Porque, y explico, últimamente, bueno, mucha gente, claro, la gente cuando ve fútbol se queda principalmente cuando ve a un jugador por lo virtuoso que es con la pelota, ¿no? Por los destellos que hace, ¿no? Y a veces, por ejemplo, un jugador del corte de Chomeny no es el mismo tipo de jugador que Camavinga, ¿no? Que en el primer partido que le ves hace ya un control, hace un pase ya que va al pie de 40 metros y ya te encandidas de él, ¿no? Andrés, perdona, debut de Camavinga en el Bernabéu, un partido donde metió gol además casualmente, pero eso no es lo que llamó la atención. Lo que llamó la atención es que el primer balón que recibió creo que hizo una ruleta en el centro del campo, el sinvergüenza y el Bernabéu hace O, ¿no? Y ahí ya te lo has ganado al Bernabéu. O sea, tienes que hacer muchas cosas mal para perderlo. Y es que creo que ejemplifica perfectamente lo que estás diciendo, ¿no? En cuanto a lo vistoso que es uno y otro. Sí, bueno, y también hay que explicar que en el fútbol también son estos contextos, ¿no? O sea, yo creo que no hay jugadores malos ni jugadores buenos. Bueno, hay unos mucho mejores que otros, pero creo que el contexto es muy importante, ¿no? Y ¿de dónde viene Chouamén? Y viene de un equipo en el que era el líder del centro del campo del Mónaco. O sea, él era el líder ahí. Él jugaba con un medio centro por detrás que le guardaba las espaldas, que le permitía robar muchos balones en campo rival y ha cambiado de dimensión. Ha llegado al Real Madrid. Este año está en un sistema de juego que posiblemente no le permite hacer todas las cosas que hacían en el Mónaco. Claro. Porque en un equipo como el Madrid, tú estás en el centro del campo, tienes el rol de ser un pivote defensivo puro, porque este sistema, el 4-4-2 en rombo, básicamente lo que te pide al pivote, el de abajo, es el que tiene que guardar solidez, el que tiene que dar equilibrio, el que tiene que robar cuando el rival lanza un contragolpe. Y él no está para organizar. Él no está para llegar. Él está para un rol muy específico, porque a organizar ya está Toni Kroos. También está Camavinga, que tiene más libertad en este sistema, porque fue jugar a juego de pivote, pero también jugaba de interior. Estaba al verde para llegar. Estaba el ingán para marcar goles y marcar las diferencias en el centro del campo. Entonces, claro, uno dice, no, es que no se atreve a tirar, no se atreve a llegar. Pero es que, claro, no es el mismo tipo de contexto que estaba en el Mónaco. O sea, si tú ahora mismo le pones a Chumameli a un medio centro por detrás y le dices, libérate, juega con libertad como lo haces en el Mónaco, pues igual te hace un partido colosal. Se convierte en Patrick Vieira. Pero, lógicamente, en este momento tiene un rol muy específico en el Real Madrid. Entiendo que a muchos les pueda generar cansancio el hecho de que a lo mejor no se arriesgue tanto. Pero, claro, aunque sea un poco lento con la pelota, pero lo que queda claro es que es un jugador que, de momento, está siendo titular para el Real Madrid, para Dechamps, haya una final de un Mundial siendo titular. Yo creo que no llega siendo titular de medio centro en una selección como Francia, siendo un patapalo, sinceramente. O sea, yo confío, sé el potencial que tiene, pero sé que está en un equipo en el que la exigencia desde el primer día es máxima. No hay otro equipo que yo creo en el mundo que exija tanto que cualquier error, cualquier despiste, te cuesta caro. En el Mónaco, igual, un despiste no te cuesta caro, pero en el Real Madrid, cada partido cuesta caro un despiste. Tiene que mejorar algún aspecto, por supuesto, porque todos los jugadores tienen que mejorar y Chumameli puede mejorar, pero creo que no se le puede pedir ver a Salombo. Él no está en el Madrid ahora mismo, tiene a dos jugadores a su lado, o a tres, de un nivel altísimo. Cross, Valverde, Bellingham. O sea, no le puedes pedir que te haga el rol de Bellingham, que te haga el rol de Valverde, que te haga el rol. Cada uno tiene su rol en el campo, es una cuestión de jerarquías, y de momento tiene que adaptarse a esa posición. Luego, igual, en unos meses, se libera, o juega de interior, o se asienta de central, no lo sabemos, pero creo que de momento, salvo algún despiste puntual, como ese partido en el Metropolitano, que, bueno, tú en un gol vas Juan Dando y eso es inconcebible, eso no se puede defender, pero creo que es un medio centro que tiene un potencial altísimo y que no se valora realmente lo que hace, porque muchos equipos de fútbol, el medio centro tan buenos, el pivote defensivo pasa desapercibido. El pivote defensivo, y diría incluso el pivote defensivo, que igual no está en un equipo en el que todos los balones pasen por sus botas, como el Madrid, que el Madrid no es un equipo de toque, o sea, el Madrid es un equipo vertical, un equipo que no necesita hacer siete u ocho cosas para marcarte un gol, que hace dos o tres cosas, y como tiene a jugadores tan buenos de primerísimo nivel, que a un buen entrenador como Ancelotti, pues le es suficiente. Entonces hay que contextualizarlo todo, pero yo creo que estoy seguro de que va a triunfar en el Madrid, o sea, es que a veces leo opiniones, que yo entiendo al aficionado de Madrid, que igual le tenga que exigir más, que vienes de Casemiro con los Madrid, pero no hay que ser realistas. Ese ciclo es, yo creo, es irrepetible en el fútbol. Es imposible. O sea, cualquier jugador que venga ahora a suplir a Casemiro, no va a estar a la altura de él, no sé si es que gane cuatro Champions o tres seguidas. Sobre todo le estás comparando, o le están comparando con la mejor versión que tenemos de Casemiro. Es decir, no con el Casemiro que llega al Madrid a una edad parecida y tardan a asistarse. Se ha quedado de ida, ¿eh? Hizo un partido en Tormón brutal, pero que luego se marcha a los puertos de baño, ¿no? Claro, claro, estamos comparándole con la versión más idealizada que podemos tener de Casemiro, incluso con uno de sus mejores partidos, ¿no? Que fue esa final de Champions en París. Pero claro, Chouameni efectivamente todavía no es eso, ¿vale? Para mí tiene más condiciones técnicas, ojo, que Casemiro. Más condiciones físicas seguramente también. Pero todavía no es eso. Todavía no conoce el juego como lo conocía Casemiro. Y desde luego, si la comparación es con uno de los mejores mediocentros defensivos de la historia, pues oye, bendito Chouameni que se le pueda llegar a comparar con eso, ¿no? Pero claro, es que tengo la sensación yo, Andrés, de que al no ser un jugador excesivamente vistoso, al no tener un rol, como dices tú, protagonista con balón en el Real Madrid, es el típico jugador que gusta más a los técnicos, a sus compañeros que al aficionado, ¿no? Porque, claro, los resultados del equipo, con él y sin él, oye, es relevante la diferencia que hay, ¿eh? Con él o sin él en el campo. Es un jugador que está actuando ahora de central cuando toca y el Madrid ha encajado en siete partidos con el de central un gol, ¿vale? Creo que está impecable de central, ganando duelos por arriba como una auténtica bestia. El otro día en el Bernabéu, de verdad que en directo era espectacular ver cómo iba recortando al delantero, que no era un delantero cualquiera, que era Nesiri, que es un tío que va bien por alto, y se lo comía, y orientaba bien el despejado encima a un compañero. No sé, un jugador que te puede jugar de central, que te puede jugar de centrocampista, que pueda hacer incluso de volante, porque tengas un centrocampista más posicional. No sé, me parece una mina eso. Sí, a ver, también es verdad que está el precio, que son 80 millones, que es una inversión importante del Madrid, pero, a ver, o sea, es que no todos los jugadores tienen que ser cracks con la pelota. O sea, el fútbol le da que se juega con la pelota, pero también hay otras cosas muy importantes, y creo que el equilibrio en un equipo tan ofensivo como es el Real Madrid es primordial. Es verdad que a veces puede dar la sensación de ir al trote o de que no está en el partido, que tiene algún despiste puntual que lo tiene que corregir. Pero estamos hablando de un medio centro que ha dominado la liga francesa a su antojo, porque su última temporada fue brutal, que por eso le ficha el Real Madrid, porque ve el potencial que tiene. O sea, no le ficha porque sea un tuerce botas. Entonces, yo creo que hay que darle un poco más de tiempo. Creo que la próxima temporada ya está siendo importante. Creo que puede un partido también consagratorio en Champions, no sé, un partido a lo mejor en una semi o una final contra el City, que haga un partido como el de Casemiro Dormund, ya le puede catapultar hacia la cima, pero no sé si se va a producir ese partido. O sea, igual no lo tiene, igual no tiene esa exhibición. Pero estamos, para mí, ante uno de los pivotes más completos de Europa. Por supuesto que se le podría pedir más con balón, pero es que igual a Ancelotti le dice que no haga eso, que se le haga que sabe jugar mejor que él, que es Kroos, que Kroos es lo mejor medio del mundo. Claro, claro, no se dice, oye, ponte a distribuir tú, que está Kroos al lado, pero ponte a distribuir tú, que le es mejor. Pues igual Ancelotti piensa que se la tiene que dar a Kroos para que juegue a él y distribuya a él. Igual que a Kroos no le va a pedir que gane dulos como gana Chomeny, ¿no? Yo creo que, y ahora vamos a enlazarlo con Camavinga, porque me parece un tema interesante, esa futura convivencia con Camavinga. Por cierto, Camavinga fue uno de los que convenció a Chomeny de fichar con el Madrid cuando tenía ofertas del Liverpool, del City, del PSG, que no, oye, no eran técnicos cualquiera, los que querían a Chomeny. O sea, deben ser que, deben saber algo de fútbol. No saben de fútbol. Claro, algo deben saber. Pero yo creo que ya en la final de la Supercopa contra el Barça, para mí de una exhibición Chomeny ese día, es verdad, no demasiado con balón, pero sí de anular completamente el centro del campo del Barcelona, de imponerse a todos ellos y de permitirle al Madrid vivir un partido comodísimo para ser una final. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo que un partido consagratorio, en semifinales, en una eliminatoria, haya cara de perro, seguro que le van a ayudar. Camavinga. A ver, Camavinga es un jugador, para mí, hiper especial, en el sentido de que, no sé, yo vivo en un hype permanente, con Camavinga, como se suele decir. Me parece que tiene absolutamente todo para ser una estrella mundial durante los próximos 10 años, que puede ser medio centro defensivo, puede ser volante, es que, bueno, puede ser lateral, da igual donde lo pongas, tiene unas condiciones naturales para jugar al fútbol. Claro, es verdad que quizás la mejor versión de Camavinga o una de las mejores versiones se vean de medio centro, y que parece difícil en este Madrid, que se está dibujando, donde todavía puede seguir el cross, donde está Bellingham, Valverde, donde va a haber atacantes de auténtica élite, parece difícil la convivencia de dos pivotes defensivos. Entonces, ¿cómo ves tú esa convivencia en el futuro, Camavinga-Chomeny, siendo para mí Camavinga un jugador más privilegiado, digamos, un jugador tocado por los dioses de alguna manera, cosa que Chomeny no lo es? Pues yo creo que tendría una muy fácil explicación. Si jugamos nosotros en un doble pivote, con balón el que tiene que sacar la pelota es Camavinga, Chomeny colocarse más adelante, y sin balón es Chomeny el que tiene que ir hacia adelante a presionar. Creo que sería la mejor combinación. Primero, porque Camavinga, ya sabemos que con balón, yo creo que todavía no se lo cree, o sea, está cada vez más cerca de creerse que puede ser el mejor mediocentro del mundo. Sí, sí. Y no lo digo exageradamente. No, no, yo estoy en eso, también estoy contigo. Contigo que tiene velocidad, conducción, una conducción que todavía no ha explotado, porque hay veces que no se atreve, pero si se atreve a hacer más conducciones es que es imparable. Tiene, organiza, gira rápido. O sea, yo creo que puede ser el mejor mediocentro sacando la bola del mundo en muy poco tiempo, pero tiene que creérselo todavía. O sea, me parece que es muy joven aún, o sea, tiene 20 años. O sea, va a ser todavía mejor de lo que es, que estamos hablando de un chaval de 20 años que ha ganado una Champions siendo importante, que ha ido a un Mundial y ha cambiado una final de un Mundial porque entró de la segunda parte perdiendo y él casi lo remonta a Francia y que está siendo cada vez más titular en el Real Madrid. Es que hablamos de un chaval de 20 años, pero creo que puede convertirse por condiciones en uno de los mejores del mundo y yo haría un doble pivote así, como en el Mónaco. O sea, es verdad que en el Mónaco a veces sacaba la pelota Chouameni, pero era más común que él se descolgara, entonces yo le segaría la zona a Camavinga para que fuera el que tuviera más responsabilidad y luego igual en campo rival si pierdes balón pues tener un tío como Chouameni que roba tan arriba y que puede aportarte físico y a plomo creo que sería la mejor combinación posible. Entonces eso vamos a ver. Es verdad que cuando jugábamos en doble pivote todavía le falta asimilar conceptos pero creo que si en algún momento llegan a jugar en doble pivote los dos creo que eso sería la mejor repartición de roles. Uno sacando la pelota con libertad para moverse en toda la zona de la base ya se va yendo a banda a veces porque sabemos que se va a sacar muy bien la pelota desde ahí o cerquita de los centrales y el otro con más libertad en campo rival que es algo que lo que veíamos en Mónaco que te comentaba tenía un medio centro detrás que era Fofaná y él era el que tenía más responsabilidades en el campo rival y creo que eso lo podría aprobar perfectamente Carlos Ancenotti pronto. Nada, estoy completamente de acuerdo. Evidentemente ambos van a tener que convivir con grandísimos jugadores y eso es una competencia continua y está Valverde, está Bellingham, lo que le queda a Kroos, los futuros fichajes del Real Madrid pero desde luego sí que creo que son podrían ser muy complementarios porque de hecho lo has explicado en el Mónaco la mejor versión de Chomini llegó con un medio centro posicional que le permitía él descolgarse que le permitía hacer cifras a él. En Bordeaux también en Bordeaux me acuerdo jugar bueno esto ya es una fricada el nombre de decir pero jugar al lado de un medio centro llamado Toma Basic que era un pivote puro era por poner un ejemplo era un jugador zurdito pero que no se movía la zona y él jugaba también muy liberado o sea que ha jugado siempre con pivotes a su lado no pivotes como tal pero que sí le guardan las espaldas y por eso igual en el Madrid le está costando un poco asimilar tanto esa posición de pivote puro también tiene esa explicación que ha jugado siempre al lado pero que vea que en Francia en Francia no en Francia es el que más es retrasado está aunque Rabiot le ayuda mucho en el doble pivote también le beneficia en defensa pero creo que le falta asimilar esa posición y yo creo que con el tiempo lo va a asimilar por supuesto es un jugador muy interesante Sí, saber que en ciertos momentos te toca ser tercer central en ganar esa frontal que en la frontal todos los buenos sean para ti y bueno el error que cometió en el Metropolitano que efectivamente es un error conceptual es decir ahí tienes que bajar de otra manera y digamos que hacerle la ayuda a Vinicius que se veía que estaba ahí apurado con Griezmann pero bueno son cosas que se pueden corregir y estoy de acuerdo contigo en que me parece que está habiendo mucho juicio apresurado con Chomenic que me recuerda al que hubo con Casemiro también porque Casemiro también la tocaba peor que los que estaban alrededor y eso no le convertía en un mal jugador ni mucho menos y no era malo con malón pero claro es que es lo mismo Casemiro con malón ha mejorado mucho mejoró mucho pero no era un patapalo o sea nunca lo fue claro que se pueda organizar con Modric y Cross es que es como decirle a pues ahora que suave ni lo mismo con Cross o Camavinga que no tiene que hacer ese rol está claro está claro es que no es que no le corresponde directamente así que así que nada pues oye que muchísimas muchísimas gracias por este rato ahora comienzas directo ¿verdad? yo voy a estar atento para iniciarlo en cuanto podáis para yo poderos mandar el raid y nada sí vale pues gracias Ramón y cuando quiera ya sabes estamos encantados de hablar contigo de fútbol y de jugadores franceses que tanto me gustan creo que a lo mejor hablamos en algún momento de un central pero bueno ya estoy en proceso de informarme sobre el mismo a ver si hay buenas noticias sí a ver si hay buenas noticias a ver si el Madrid está en ello o de verdad no está pero bueno hablaremos y como es bastante desconocida más pues seguro que nos puedes aportar mucho que un fuerte abrazo amigo y ahora ahora te mando a la gente para ahí ¿vale? un abrazo